Voy a poner a Roxana Muñoz. ¿Roxana Muñoz como la caliente? Como la hot, porque tiene un tono hot, ella no explota y ella se puso una pechuga grande que se las tuvo que ir a arreglar. Y la dimos en el real, en el real, en el real. Diferentes ángulos, diferentes miradas. Aparte que hay una historia anterior que hay muchos que la saben, otros que no. ¿Cuál es la historia anterior? No sé, que anduvo con varios chicos, qué sé yo. Tenía como que nos tenía todos loquitos. Todos hemos estado con varios chicos. Ya, pero, perdón, ¿tenía varios chicos ahí? Roxana Muñoz. Roxana Muñoz, perfecto. ¿Vos tocó a Roxana Muñoz? ¿Y a nivel de hombres? Claro, porque para ponerse saboques y todo eso, tengo que ser muy caliente. Y de los chicos yo voy a poner como caliente a Valdivia, sin duda. ¿A Valdivia? ¿Al papá, al hijo? Valdivia hay uno solo que es el famoso. Exacto. Ajá, uno solo. ¿Y el futbolista? El futbolista que... El Claudio es un encanto. Claudio es un encanto, una persona maravillosa, pero... No, un chico real, tío. Un chico real y si estamos hablando de gente importante.